Ok. Entonces, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar las exposiciones. Voy a darle el host a Franco, que es el primer grupo. Entonces, el primer grupo tiene que exponer lo que son los estudios de caso control. Entonces, quedo con ustedes, chicos. Ellos pueden comenzar si están preparados o pueden ir preparando su diapositiva hasta que ingrese el último miembro de su grupo. Gracias. 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 Ahí te va a salir una lista y en la parte de arriba solo tienes que darle a admitir a todos. Ok. Había una sola persona. Bueno, entonces, pues cuando ustedes quieran. Doctora, a nosotros nos falta un miembro del equipo. Si puede comenzar algún grupo que esté completo. Estamos intentando llamar a mi compañero. Comprendo. Pero también es importante la parte de la responsabilidad. Lo que yo les aconsejo es que ya vamos seis minutos. Pueden tal vez empezar a exponer. Si su compañero no aparece, otra persona lo reemplaza y ya él justificará su inasistencia porque no se pueden perjudicar ustedes por una persona. ¿No es cierto? Yo tengo que valorar y a cada uno de ustedes que han estado puntuales se les va a poner el puntaje correspondiente por su puntualidad y su responsabilidad. Y ya la persona que se atrase o falte, pues explicará después los motivos y justificará por qué se atrasa. Pero ustedes no se perjudiquen, por favor. Pueden comenzar. Ok, doctora, gracias. Bueno, buenas tardes, doctora, compañeros. Mi grupo va a hablar sobre estudio de caso control que está conformado por Nathalie, Abigail, Camila, Branco, Germán y Estefany. Siguiente. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, por favor, puedes ir diciendo tu nombre. Siempre empiecen presentándose, por favor, para que yo pueda anotar su puntaje. Ok, doctora. Buenas tardes a todos. Yo soy Abigail Paquilla García y voy a empezar hablando de conceptos básicos de lo que sería el estudio de caso control. Bueno, un estudio de caso control va a ser un estudio epidemiológico, es decir, va a estudiar enfermedades que normalmente son poco frecuentes. También es un estudio de tipo observacional, ya que el investigador no va a intervenir, sino que se va a limitar a observar. Y también es de tipo analítico porque en función de lo que observe, puede relacionar las variables y llegar a formular una hipótesis y comprobar el resultado al final del estudio. Bueno, aquí a la derecha podemos ver una pirámide de evidencia científica, donde vemos que el estudio de caso control está en un plano intermedio. Está por debajo de lo que sería el estudio de cohortes, que mis compañeros van a hablar de eso después, creo, en el siguiente grupo. Y está por encima del estudio transversal. El estudio transversal, como podemos ver a la izquierda, estudia la exposición y el efecto en un mismo tiempo. La exposición va a ser básicamente los factores que pueden haber conducido al sujeto de estudio a una enfermedad. En el caso del estudio caso control, van a seleccionarse dos grupos de personas, un grupo de personas que van a estar enfermas de cierta condición, que se va a denominar el grupo caso. Y vamos a tener otro grupo que se denomina control, que van a ser personas de la misma población que las personas enfermas, pero que no padezcan dicha condición. Pero aún así deben ser sujetos muy similares, ya que si no, se puede caer en un sesgo de información, sesgo de selección diré, que es muy frecuente en el estudio de caso control. Y es por esto que un estudio de coorte es mucho más, tiene más credibilidad el resultado de un estudio de coortes que un estudio de caso control. Porque aparte del sesgo de selección, también en el estudio de caso control, como podemos ver en la figura de la izquierda, se parte desde una enfermedad. Es decir, el investigador conoce la enfermedad que está estudiando, pero quiere ver de manera retrospectiva en la vida de los sujetos de estudio, los factores a los que han estado expuestos estas personas que han derivado en la enfermedad. Entonces, al hacer esto, se cae mucho en el error de que las personas que están siendo parte del estudio pueden no recordar exactamente la forma en la que han sido expuestos a dichos factores y por lo tanto los resultados no son muy precisos. Y es por eso que la evidencia científica no es tan sólida. En el caso del estudio de coortes, si lo comparamos con el caso control, el investigador parte de los factores de exposición a los que han estado expuestos las personas y de aquí busca llegar a la enfermedad. Que sería diferente, obviamente, como el que en el estudio de caso control. Y eso sería todo, mi compañero Branco va a hablar acerca de otros conceptos del estudio. Bueno, ahora hay que hablar, como ya dijo mi compañera Gail, Branco Contuliano. Bueno, comenzando con el concepto que me tocó a mí, el OATS Radio, que también se atracciona en español, podría llamarse un razón de posibilidades, como una medida de asociación en estudios de casos y controles. El OATS es una razón entre dos eventos mutuamente excluyentes. En la investigación científica se trata de una razón entre la ocurrencia o no de un evento. Por ejemplo, si tenemos 100 personas y 20 de ellas fallecen y los otros 80 van a sobrevivir, el OATS de morir será de 20 a 80. O 20 dividido en 80, que sería igual a un 0,25. Este OATS de morir equivale a una probabilidad de morir de 20 dividido a 20 más 80, que es igual al 0,2. Entonces, el OATS es un estimador que tiene una correlación con la probabilidad de un evento. En particular, tiene cifras cercanas a la probabilidad cuando los OATS, que serían probabilidades, son bajos, y para efectos de evaluar la asociación entre dos variables, podemos comparar los OATS de exposición entre personas con y sin la enfermedad. Esta razón se va a denominar OATS-RATS, o razón de posibilidades, como ya mencioné. Y es la medida de asociación del diseño de tipo caso control. Esto se representa gráficamente en esta tabla, que es la equivalencia denominada producto cruzado. Acá tenemos el OATS de los casos, que serían los casos, aquí en este valor sería la A, y los no expuestos sería la C. Perdón, acá expuestos y no expuestos. Entonces la división de esto sería los OATS de los casos, y de los controles de sí mismos. Sería B dividido en D, que serían los expuestos, y los no expuestos. Este sería el producto cruzado, el que mencioné, que sería lo mismo que los casos expuestos, dividido en los controles no expuestos. Y eso se divide... Perdón, era la multiplicación de los casos expuestos con los controles no expuestos. Y eso se divide en lo que serían los controles expuestos, multiplicado por lo que serían los casos no expuestos. En la elección de los casos y elección de los controles, vamos a tener casos prevalentes, que son los casos existentes al momento de realizar un estudio. Ejemplo, pacientes infartados en un hospital durante un tiempo determinado. Los casos prevalentes muestran un mayor riesgo de sesgo, en particular si el hecho de permanecer o no hospitalizado va a depender de factores asociados a la exposición de interés. Los casos de menor riesgo pueden ser dados de alta tempranamente, mientras que los casos más graves podrían fallecer y no ser evaluados. Ahora, basando con los casos incidentes, se realiza un seguimiento prospectivo buscando identificar la aparición de casos. Un ejemplo sería seguimiento de pacientes que ingresan con dolor toráxico e identificación prospectiva de pacientes con infartos. Recordar que algo prospectivo, o sea, un estudio prospectivo sería el estudio longitudinal en el tiempo que se diseña y comienza a realizarse en el presente, pero los datos se analizan transcurrido un determinado tiempo en el futuro. Entonces, la elección de los controles se va a utilizar fundamentalmente para estimar la proporción de los individuos expuestos y no expuestos en la población. Base a que da origen a los casos. Por esta razón, los procedimientos para la selección de los controles van a quedar definidos en la medida que se expliciten claramente. Los criterios de selección de los casos, así como la población de donde se originan estos. Generalmente, el grupo control más apropiado corresponde a la subpoblación de individuos que están en riesgo de desarrollar el evento en estudio y de los cuales se puede asegurar con relativa certeza que en el caso teórico de que van a desarrollar el evento o enfermedad en estudio quedarían incluidos dentro de la población en estudio. Y eso va a ser ya hacer en el grupo de casos también. Cuando los casos obtienen una población claramente definida en tiempo, espacio y lugar, estos también constituyen un censo de los eventos en estudio. Censo, para aclarar bien lo que significa censo, censo es el recuento de individuos que conforman una población estadística definida como un conjunto de elementos de referencia sobre el que se le van a realizar las observaciones. Entonces, como iba diciendo, la selección de controles se puede realizar mediante un muestreo también, un muestreo aleatorio simple de la población base. En este caso, la selección es un simple procedimiento técnico que no va a introducir ningún sesgo más allá de los errores muestrales que pudieran existir al utilizar la totalidad de la base poblacional como marco muestral para la selección de los controles. Es claramente lo que vemos en el gráfico, lo que he estado hablando, que la muestra de casos van a tener expuesto y no expuesto y la muestra de los controles está acá, igual que el factor de riesgo, expuesto y no expuesto. Hola, soy Nathalie Hinajosa. Les voy a hablar de la identificación y la selección de casos. Primero que nada, antes de seleccionar los casos, es necesario definir precisamente la enfermedad, ya que si no está definida precisamente, existe una mayor probabilidad de equivocarse en la clasificación de los casos y controles. Además, no debe ser una definición muy amplia, ya que podría conllevar a una confusión debido a que los factores de riesgo podrían ser muy variados. Pueden ser identificados y seleccionados de series clínicas o de registros. Estas historias clínicas facilitan la tarea del investigador y permiten recolectar datos que podrían influir en la enfermedad. En la selección de casos, se toma en cuenta seleccionar todos los casos de una población determinada y todos los sujetos portadores de la enfermedad deben tener igual de probabilidad de ser escogidos. Para la selección de casos, también se utilizan diversos datos de registro, como por ejemplo, las historias clínicas, las estadísticas de morbilidad, los registros médicos especiales y los certificados de defunción. Siguiente, por favor. Hay cuatro principios generales para la selección de los controles. Los controles deben ser seleccionados entre aquellos que no tienen la enfermedad estudiada. Usualmente se excluyen los que fueron casos en el pasado. Los controles deben extraerse de la misma población general de la cual surgieron los casos, ya que es necesario para proteger contra posibles distorsiones provocadas por factores que podrían confundir. La fuente de los controles no debe dar lugar a sesgo. Por lo tanto, se producen sesgos cuando la probabilidad de estar expuesto es diferente entre los controles seleccionados y la población no enferma. Además, los controles deben tener alguna chance de ser casos, o sea, posibilidad de enfermarse. Y eso sería. Bueno, soy Camila Casteo y le voy a hablar sobre los tipos de estudio de caso control. Que van a ser los estudios de casos y controles retrospectivos, el estudio de casos y controles prospectivos, el estudio de casos y controles de base poblacional y el estudio de casos y controles animados. Siguiente, por favor. Bueno, ahora se los voy a explicar el estudio de casos y controles retrospectivos. Van a ser todos los casos que han sido diagnosticados, ¿no? Antes del inicio del estudio. El estudio de casos y controles prospectivos van a ser los casos diagnosticados con posterioridad al inicio del estudio, ¿no? Y así pueden incluirse los nuevos casos detectando durante un cierto tiempo establecido previamente, ¿no? Después va a estar el estudio de casos y controles de base poblacional que combina los elementos del estudio de corte y de casos y controles, ¿no? Se sigue a un grupo de individuos hasta cuando aparezca la enfermedad de interés de igual forma del estudio de cortes, ¿no? Estos casos se comparan con un grupo control muestreado de la misma población una vez obtenidos todos los casos y los controles se van a analizar el tipo de exposición previa o actual como en el de un estudio de casos y controles. Después está lo que es el estudio de casos y controles aninados que es un estudio de caso control en el cual tanto los casos como los controles son tomados de la población, ¿no? Que participa en un estudio de cortes como los datos de esta población se obtienen a lo largo del tiempo se reduce la posibilidad de sesgos de selección e información, ¿no? Que son comunes en los diseños de caso control. El uso de las categorías prospectivas y retrospectivo originalmente se refiere a los acontecimientos en la vida de los participantes, ¿no? En el estudio y no a la forma de recolectar la información. Por esta razón los estudios de casos y testigos fueron desde su origen conocidos como retrospectivo. La noción de prospectivo o retrospectivo refiriéndose a la recolección de información y no a los eventos sucedidos. En la vida de los pacientes es una noción que aparece posteriormente. Ahora va a hablar mi compañera Stephanie. Bueno, buenas tardes doctora y a todos. Y yo soy Stephanie Villaruel y voy a hablarles sobre las ventajas de los estudios de casos de control. primeramente son útiles para estudiar eventos raros o dichas enfermedades quizá no muy frecuentes. Permite el estudio con tamaños muestrales relativamente pequeños y una ventaja que tiene este también es que exige muy poco tiempo en su ejecución y relativamente es barato en comparación con los estudios de cortes por ejemplo que como sabemos es un tipo de investigación observacional y analítica en la que se hace una comparación de la frecuencia de aparición de un evento entre dos grupos en los cuales uno de ellos está expuesto a un factor que no está presente en el otro grupo y bueno lo de los diseños de base poblacional suelen ser más caros. También proporcionan estimadores de razón de posibilidades que esto se refiere a la posibilidad de que una condición de salud o enfermedad se represente en un grupo de población frente al riesgo que ocurra en otro y bueno por último evalúan también muchos factores de riesgo para que una enfermedad o suceso que ocurra y bueno no pudimos comunicarnos con mi compañero pero voy a hablar de su parte que serían los inconvenientes o las desventajas para el estudio de casos de control la primera sería la magnitud de la asociación que esta puede verse afectada por las características de los controles que son elegidos y se basa en información ya registrada susceptible de sesgos de memoria o de registro al recuperar los datos no permite determinar incidencias debido al método en que se crea la muestra también requieren controles adecuados muchas veces difíciles de obtener y por último no permite el cálculo de riesgo relativo al no estar facultado para estimar insistencia de eventos entre grupos y bueno doctora esa sería la parte también bueno les agradezco muchísimo les voy comentando a todos los que están participando y a todos los que están escuchando que vayan tomando apuntes de lo que dicen sus compañeros porque bueno en esta o la siguiente semana cuando se terminen las exposiciones se va a abrir un cajut donde se va a preguntar lo que están exponiendo sus compañeros ya estoy yo tomando apunte de las cosas que se han dicho en las exposiciones para que estén dentro del cajut y las personas que no están participando ya estamos viendo que sanciones les vamos a dar muchísimas gracias entonces un aplauso virtual por favor todos vayan poniendo el ticketcito de verdecito que está en la parte inferior para mandarles un aplauso sus compañeros o caritas felices muy bien perfecto no seamos apáticos muchísimas gracias bueno gracias chicos por participar vamos a tratar de de que se sientan todos escuchados queridos porque realmente creo que nos falta mucho en esta época el sentir ese ese cariño de los compañeros ya bueno vamos entonces al siguiente grupo serie de casos por favor está bella muy bien ángela gabriela si doctora buenas tardes como estás ana carolina perfecto tainan camila vallejos muy bien vanessa presente y maria jose presente sí adelante adelante quien quería hablar mi compañera va a compartir pantalla dime quien es tu compañera yo Ana Carolina perfecto te voy a hacer anfitrión entonces gracias es que tengo tengo varias compañeras tuyas aquí en mi lista verdad que lindas que son chicas me encanta escuchar algo diferente a solo mi voz cuando estoy pasando clases bueno ya te ya te pasé a Ana Carolina sí estoy y lo lo que les voy a pedir por favor es manejen mejor el control del tiempo el primer grupo lo hizo muy bien este pero hubiera sido mejor que hubieran utilizado menos tiempo pero vamos a vamos a hacer que alcance para todos ya pueden comenzar chicas si se puede ver si se puede ver si le pones presentar seguramente se va a ver mejor ahora sí está cargando perfecto ahora sí se ve ya buenas tardes doctora y con colegas ya vamos a presentar lo que es el serie de casos los integrantes son mi persona Bella Caterine Ana Carolina Domínguez María Fernanda Vanessa Taina María José Valhender Ángela Gabriela y Camila Camila Vallejos siguiente bueno voy a comenzar dando la introducción anterior las características que tienen que tener una publicación de un caso clínico son las siguientes una que tiene que ser tratada de algo no descrito con anterioridad puede ser tratada de un síndrome de alguna enfermedad o la genética mutante que son distintos tópicos que pueden manejar también puede plantear lo que son los problemas de identificación de un diagnóstico es decir también describir los síntomas los signos o que pueden haber alteraciones con el pasar del tiempo y también tiene que procurar que sea una literatura médica nueva para el público en general y ser entendible para todos también debe generar lo que sea tratamientos y procedimientos nuevos porque también no es solamente publicar un caso clínico nuevo o un síndrome sino que tiene que haber una solución es decir utilizando fármacos o alguna medicina para lograr controlarlo viendo la evolución de la enfermedad y algunos efectos colaterales no descritos que pueden ser presentados justamente por los fármacos o alguna otra variedad que existe también buenas noches doctora buenos días a todos yo voy a proseguir con la estructura de la publicación bueno toda la publicación en la estudio de caso tiene que tener una estructura que está establecida para hacer un patrón para que todo esté en patrón y para un buen entendimiento debe ser presentada una estructura coherente también es importante destacar que la publicación redactada de acuerdo con la norma de la revista la fase va a publicar el estudio la profesora debe incluir un título que sea corto que sea atractivo que llame la atención y que tenga palabras claves que van a facilitar su busca luego tenemos un resumen que una breve descripción una explicación puede ser de que de por qué se dio o la motivación o una mensaje tienen que tener más de 150 a 300 palabras y luego también tienen las palabras claves que puede ser en general de 3 a 5 palabras luego tenemos una introducción sobre este tema que debe citar el contexto del caso debe citar una pregunta cuál es el lema y hablar todo lo posible todas las informaciones que sea de relevancia para introducir este tema luego tenemos la descripción de los casos que debe establecer el proceso de estudio en los mínimos detalles para que no se escape como por ejemplo la fideopatología los síntomas diagnósticos y pruebas y evidencias para esa credibilidad y bueno después de la luego tenemos la discusión un espacio para los comentarios que debe presentar los criterios discutibles de este caso puede también enfatizar los errores que deben ser evitados y cuando se habla de criterios discutibles también debe tener la solución y las lecciones a ser emprendida también se puede encontrar en esta bueno por último tenemos las conclusiones y recomendaciones que van a enfatizar el mensaje dar con la lectura del caso y las recomendaciones que se hacen necesarias en caso del estudio ahora mi compañera va a hablar sobre las referencias bien bueno voy a hablar sobre las estructuras que tiene que tener la publicación que tienen que tener importantes las referencias para qué para ser válido a lo que va a ser la publicación tenemos que evitar dar el conocimiento de la persona en el cual se ha llevado a cabo todo este procedimiento a no ser que contemos con el consentimiento informado que se realiza por medio del anesis que es como un cuestionario que se le da a estas personas para una mejor comprensión del caso aquí me toca siguiente bien empezando con el resumen como mis compañeras han explicado para para hacer la serie de casos y unas características y pasos en las cuales vamos a utilizar un ejemplo de un caso sobre el dengue en el embarazo por aquel entonces el dengue solamente se conocía que era una enfermedad que abundaba en las zonas tropicales o subtropicales y sobre todo que afectaba a los niños pero sin embargo se observó como un incremento en los adultos y por lo cual en las embarazadas por aquel entonces habían pocos estudios y con resultados bastante contradictorios entonces este caso sobre todo se ubica en el 2004 en Veracruz cuando surgió un brote de dengue clásico y hemorrágico en las cuales se decidió a hacer una revisión de 8 casos en las cuales solamente incluía a madres que se les confirmó la infección por virus de dengue a través de la hemoglobulina M en sangre por el ISA a 5 productos se le determinó hemoglobulina G e hemoglobulina M por el ISA entre los 3 y 9 meses de los nacidos entonces se analizaron esos 8 casos de los cuales 3 fueron de forma clásica y 5 de dengue hemorrágico y se observó que las principales complicaciones eran amenaza de aborto partos prematuros sangrado posquirúrgico con hematoma disecante en la arteria uterina oleodramnios así como el derrame de pleural y 2 de los neonatos fueron catalogados como sépticos por causar con fiebre y en ninguno de los casos se detectó en los neonatos la presencia de hemoglobulina G o hemoglobulina M para dengue ese sería el breve resumen del caso que se va a presentar a continuación con mi compañera que va a explicar la introducción Buenas noches doctora y compañeros yo soy Tainá Santana Guija iré a explicar sobre la enfermedad epidémica que es la dengue bien aproximadamente se registra entre 50 y 100 millones de casos de dengue en las zonas tropicales y sub-tropicales la causa de la enfermedad es por un virus de la familia la vavidade que es transmitido por el mosquito Aedes aegypti y que está siendo en un periodo de incubación de 3 a 8 días los tipos de dengue son el clásico y el hemorragico el hemorragico aún no está claramente definido y los resultados de la dengue el embarazo es contradictorio en algunos casos se reportan partos preterminos las posibilidades de hemorragias y también la síndrome febril en los recién nacidos las madres que presentan los sintomas como febre miálgias astralgias y dolor dolor retroocular pueden presentar leucopenia también y tranbacitopenia los anticorpos que son posibles identificar son del tipo IKG e IKM que pueden encontrarse incluso años después de que se haya presentado la enfermedad y los hijos de madres que viven en zonas endémicas nacen con los anticorpos transferidos a través de la placenta que se presentan hasta los dos meses después del parto los datos de la dengue clásico y hemorrasco en la ciudad de Veracruz en 2004 apresentó 2.137 casos de dengue clásico y 464 hemorrasco y algunos correspondiendo a mujeres embarazadas paso para mi compañera doctora un momento es que nos resta un minuto podemos continuar en la próxima sesión porque sí correcto eso justamente quería decirles vamos a cortar la sesión aquí volvemos al mismo link por favor